Desde el lunes decimos tomar rectorado por un reclamo estudiantil para la vuelta a clases. Puntualmente queremos volver a clase, pero con un sueldo digno para los docentes. Es una toma en donde no hay actividades adentro del rectorado, para hacer que sea de manera pacífica permitimos que pase la gente que es de seguridad del rectorado. Llegamos a un acuerdo en el que durante el día hay dos y durante la noche hay tres, pero no hay ninguna actividad dentro del rectorado, o sea no es una toma simbólica sino es una toma total. Pasamos la noche acá, comemos, nos organizamos para seguridad, también mantener el orden, la limpieza. Estamos organizados en comisiones, en donde está la comisión de limpieza, seguridad, prensa y además cocina. Y además estamos manejándonos por un sistema de asambleas interestudiantiles. El camino a la solución es atender a los reclamos de los docentes, porque también somos conscientes que si hoy no se le brinda una solución a los docentes y el paro se levanta, vuelve de nuevo. Entonces esto nunca va a terminar, la idea es que se le atienda a los reclamos de los docentes.